¡Hey! Les vamos a platicar cómo se puso el evento de Rolando los Años, el pasado 25 de marzo en el Club de Leones. Desde las 8 la gente empezó a llegar para disfrutar de los videos de colección. A las 9 abrimos pista y el ambiente se prendió al máximo. Además, disfrutamos el inicio de la primavera a la luz de la luna. Parecía una gran kermés y los Rolanderos se dieron taquitos al vapor, hot dogs y los deliciosos snacks. Tuvimos el honor de contar con la presencia de Polo Álvarez, quien saludó a todos los Rolanderos. Fue un evento muy prendido donde pudimos bailar la música más prendida de todos los tiempos. ¡Y pendientes! Porque el próximo evento será el viernes 29 de abril. Ahí mismo, claro, en el Club de Leones, reviviremos al niño que llevamos dentro con las rodas infantiles ochenteras que nos hicieron bailar en esa época. Compra tus boletos en el WhatsApp 818-029-8271. Síguenos en las redes sociales. Estamos en Instagram como RolanderosMTY y en Facebook como RolandoLosAños. ¡RolandoLosAños! Viernes 29 de abril, Club de Leones. ¡Alua el ilusioso! ¡Chucay! ¡Chucay! ¡Chucay!